¿Qué es el proyecto de telemedicina para pacientes crónicos complejos y que necesitan cuidados paliativos en el Hospital Materno Infantil de Málaga? El proyecto lo que intenta es facilitar la asistencia tanto del equipo que llevamos habitualmente este niño como de las familias en su propio domicilio. Facilita que esa asistencia sea mejor para los pacientes que también están más lejos. Entonces, eso es un poco la idea, mejorar tanto la asistencia de los pacientes que llevamos y también que sea más equitativa. A través de su televisor van a tener acceso a videollamadas con nosotros, con el equipo, en el que podremos ver al niño y a la familia. También van a tener la formación que se le da en los cuidados, por ejemplo, de una sonda nasogástrica, una alimentación o del oxígeno. Van a poder acceder a ella para recordarla o reforzarla. Y la idea es eso, que ellos se sientan más seguros en los cuidados y también mejorar la comunicación con ellos. Hemos incorporado los programas más frecuentes, que son en este caso oxigenoterapia y cuidado respiratorio y nutrición enteral. Pero la idea es poder incorporar toda la formación que se hace en la plataforma y también poder hacer otro tipo de incorporaciones que veamos necesarias con el uso. Aproximadamente se estima que en la población de Málaga, por los datos que hay del Instituto Nacional de Estadística, habría aproximadamente entre 400 y 500 niños que necesitarían atención. Y atención específica como tal, nosotros atendemos unos 70 a 100 al año.